muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy marcial aquí os traigo un vídeo de para echar un vistazo a este road map esta nueva actualización que nos trajeron el 10 de abril este pasado 10 de abril hace tres días y vamos a comentar así un poco por encima qué es lo que tenemos a día de hoy cómo está el desarrollo del juego a día de hoy aquí vemos claramente que bueno que la 3.9 que la tenemos a la vuelta de la esquina porque está al 99% es decir la tenemos ya 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 mismo de hecho vemos que la tienen ya los evocatis vale ya la están probando los evocatis vemos que de la actualización anterior a la nueva ha habido un incremento del 9% en lo que es el progreso del trabajo vemos que han finalizado las el sistema de los el sistema no perdón los uniformes de las prisiones los los han terminado tenían un 75% han subido un 25 ergo lo han terminado lo mismo con toda la colección de microtech vale han subido un 14 dando por finalizada toda esta colección bueno todo esto ya la teníamos terminado vemos que tienen las tres lunas ya finalizadas al 100% que ya la tenían de antes pero bueno lo quiero comentar porque como era lo único que quedaba para tener el primer sistema 100% completo pues teniendo estas tres lunas terminadas pues ya podemos afirmar que tenemos un sistema completo al 100% terminado dentro de lo que es el gameplay de star citizen y del universo persistente vale vemos que todo esto pues ha sido ha sido finalizado ya desde el parche anterior y lo que sí la optimización del rendimiento del juego de lo que es el parche 3.9 no tenía nada y de buenas a primera pues han completado el 100% del mismo lo mismo ocurre con bueno lo mismo ocurre no perdón han aumentado un 4% el progreso en lo que es la lista de contactos y lo que es la la free list no que tienen 78 tareas de 82 tienen un 95% terminado y básicamente este 5% que queda de teniendo en cuenta que todo lo demás está terminado este 5% que les queda es el 1% del total que corresponde aquí bueno esto para la 3.9 que la vamos a disfrutar muy pronto pasamos ahora a la 4.0 la cual se supone que la vamos a tener en el q2 de 2020 y bueno ya sabemos que esto en fin está por ver porque aquí dicen que tienen un 41% terminado y que del parche anterior sea de la notificación anterior a la de ahora ha habido un incremento una evolución del 6% en cuanto a la 4.0 vemos que los mission givers no los han tocado de la del informe anterior a este y que han subido un 1% nada más lo que son la mejora la mejoría de las instalaciones de green x vemos que crusader es algo es una tarea que ni siquiera han empezado pero que la tienen programada para la 4.0 y bueno y la nueva zona de aterrizaje que tendremos en la 4.0 que es horizon pues nada sigue igual al 67% que queréis que no un 67% pues no está nada mal vale 211 tareas de 313 pues no está nada mal teniendo en cuenta que es un bueno vamos a tener digamos una zona totalmente diferente a lo que estamos acostumbrado a ver en el juego en fin vemos que tenemos fps combat lo que son los diferentes tipos de y lo que es lo que es el fps no el combate de fps y el la mejoría no en cuanto a que los npcs pues puedan usar diferentes tipos de armas y poder usar diferentes coberturas no para darle un poco de vida a todo este tema la tienen programada pero no han hecho nada todavía el nuevo el nuevo método de tarjeteo es decir de seleccionar objetivo pues nada lo tienen exactamente igual que lo tenían pero a punto de terminarlo al 82% en cuanto al arrastre de cuerpo pues vemos que ha bajado ha bajado la lo que es el progreso en un 1% esto pues puede ser debido a que algo ha tenido que ser rediseñado y pues ha tenido que dar un pasito hacia atrás vale nada más más cositas bueno todo esto que ha sido que está todo igual esto que lo han quitado no lo comentado lo han quitado de aquí lo que es el rework el rework de lo que son las áreas restringidas los han movido a la 4.0 de la 3.9 y como era de esperar si lo mueves es porque no puedes atenderlo pues se queda igual vale no han hecho evolución en todo esto la animación de muerte ya sabéis lo que es la muñeca de trapo que hemos visto hemos hablado mucho de ella la ragdoll pues nada tienen un 0% y ahí se quedó un 0% lo mismo ocurre con la mejora de la m50 aquí si vemos que las armas que están previstas para la 4.0 una de ellas un rifle de electricidad la cuba el cual pues me gustó bastante cuando lo vi en aquel atv correspondiente vemos que sí que están trabajando con ello y bastante bien un progreso de un 36 por ciento de un 15 de un 22 y de un 32 para las nuevas armas que encontraremos en la 4.0 bueno en cuanto a todo lo demás pues esto sigue igual lo que es el rigor del del actor clean networking esto nada esto sigue igual todo vale seguimos vemos que la 4.1 para la q3 de 2020 bueno esto ya sabemos lo vuelvo a repetir si no lo he dicho ya lo repito lo digo el con el tema de el coronavirus esto veremos a ver qué ocurre si de verdad están trabajando en casa o si no están trabajando pero bueno es interesante ver que la 4.1 que está distante en el tiempo pues tenían un 4% porque aquí dice que han subido un 5% del 4 al 9 no así que bueno vemos que están trabajando en cosas que distan en el tiempo lo cual pues no está nada mal aquí vemos sin embargo que ha habido un retroceso en el avance de lo que son las bahías de carga de las estaciones espaciales que se dedican a ello y esto es debido a que bueno este sistema está todavía muy verde ya sabéis que cuando compramos y vendemos algo pues aparece y desaparece mágicamente de nuestra nave y esto pues está pensado para un sistema futuro en el que la mercancía se mueva realmente no y no es de extrañar que hayan tenido que hacer y diseñar cosas tocar cositas y que eso haya implicado un descenso del progreso en un 12% vale vemos cosillas que tienen programadas pero que todavía no no han empezado vale todo esto tiene que ver con la inteligencia artificial la vemos aquí en azulito claro así que bueno nada el tema de la inteligencia artificial en el fps y en el comportamiento del de las naves pues lo tienen programado pero todavía no lo han empezado sin embargo aquí este silba tito que quiere decir que el desarrollo ha empezado pues bueno pues el sistema de arrojar no porque esto es lo marrón corresponde a gameplay pues gameplay que throw pues el sistema de arrojar no de tirar pues lo llevan dos tareas de 9 y bueno pues repercuten un 22 por ciento del trabajo total de lo que es este sistema de gameplay no esto pues ya vemos que el sistema de arrastrar y de empujar no objetos pues está previsto para la 4.1 y que esto muy posiblemente vaya ligado a esto otro vale pues está previsto pero no tienen nada está muy verde todo todavía pues por eso reitero que no es de extrañar este descenso del 12 por ciento en el sistema de carga después van a poner pues el poder ser operador de misiles ya sabéis que hay una versión de la vanguard que tiene en la sala de atrás pues todo el sistema de torpedos y una manera de manipularlos o mejor dicho de operar con ellos pues esto está previsto para la 4.1 pero todavía no han hecho nada lo mismo ocurre con el docking que esto yo no me lo no me lo termino de creer esto no es de extrañar que lo tachen y lo muevan para más adelante porque el sistema de docking de enganchar una nave con otra esto no llevamos hablando de ello mucho tiempo y siempre parece que hay problemas con esto no ya hemos visto en los diferentes atv antiguos ya antiguos atv en los que hablan de esto y comentan los diferentes las diferentes dificultades y en fin y esto pues bueno pues habrá que verlo si es verdad o no que lo vamos a tener para 4.1 vemos aquí que tenemos la nueva mercury la star runner que ya sabéis que es esta nave que está dedicada al transporte de datos y que es muy grande yo me quedado sorprendido con el tamaño cuando he visto ese ese esquema donde se ve la nave comparada con una persona de pie y es brutalmente grande de hecho anubis la tiene y está entusiasmado con muchas ganas de que salga de una vez aunque bueno ya tiene su carga que así que se puede dar con un con un canto en los dientes bueno aquí tenemos una nueva herramienta para la multi herramienta un nuevo attachment de corte de la marca grey cat y también un lanzagranadas de la marca berin lanzagranadas cosa curiosa y le han dado bastante caña porque han incrementado el trabajo en un 51 por ciento tienen ya 17 tareas de 31 y bueno con esto vemos por completo lo que es este road map vemos que bueno que a pesar de todo hace tan solo tres días de la actualización estamos estábamos hace tres días en pleno en pleno coronavirus y el mes anterior también así que bueno vemos que van haciendo sus avances por lo que no hay que ser muy pesimista y siempre ser optimista y ver que lo que teníamos hace un par de años y lo que tenemos ahora y que efectivamente todo lleva un buen cauce sin prisa pero sin pausa bueno chicos espero que os haya gustado este vídeo para comentar simplemente está este road map y nada espero que el confinamiento se os esté dando bien que no estéis pasándolo muy mal que no os aburráis mucho y nada más chicos si os ha gustado pues ya sabéis lo de siempre os suscribís al canal dejáis un comentario y utilizad mi referal y no en la nube y si que lo tenéis en la descripción del vídeo bueno y ahora sí que sí señor se despide ciudadano marcial nos vemos en el universo hasta pronto y 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